¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, muy buenos días. Marcelo, te saludo con todo gusto y afecto, y bueno pues estamos aquí observando lo que comentas del fenómeno de los cantantes y excelente, bueno. Sí, 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 sí. Es viernes Carlos, se vale, te saluda Carlos Romero. Sí, vale, sí. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, gracias, todo bien. Saludos. Fíjate que traigo para ahora el tema, pues que me ha inquietado en los últimos, digamos, no meses, sino ya recientemente, ver el tema de la tendencia en cuanto al cambio de la pirámide de las edades. Entonces, la pirámide se viene invirtiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes, los niños y jóvenes se hacen menos y los adultos mayores se hacen más. Esto tiene repercusiones. Anteriormente, yo recuerdo particularmente mi niñez, cuando yo veía a una persona de 50 años, pues yo decía, bueno, es una persona mayor, es una persona vieja, vamos a decirlo así. Sí. Y ahora, en una encuesta que he visto y he realizado, tú le preguntas a las personas y les dices, oye, ¿cuál es una persona vieja? Y te van a decir, una persona de 75, de 80 años, ¿no? Y lo vemos en la vida activa. La vida activa hay personas de entre 60, 70 años, 65 años, que su vida activa y profesional y expectativa hacia adelante todavía sigue siendo muy buena. ¿Por qué? Porque ha cambiado temas de la salud, temas de la calidad de vida, de la calidad también de las ciudades, etcétera. Y eso ha elevado la esperanza de vida, ¿no? Eso trae como consecuencia, tiene muchas consecuencias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la esperanza de vida anda como alrededor de 80, 81 años para los hombres y 82, 83 para las mujeres, como que son más resistentes las mujeres que los hombres. Como dicen, a los hombres a lo mejor nos corren sin aceite, como dicen, no batallen tanto, pero bueno, ese sería otro tema. Fíjate que para, si cada año la esperanza de vida aumenta en dos meses, entonces, ¿qué quiere decir? Si las personas que actualmente están cumpliendo, en teoría, ¿no? Su expectativa de vida promedio, que es 80 años, pues hay gente que nació allá por 1940. Obviamente yo tengo conocidos tíos, abuelos, etcétera, que rebasan los 90 y algunos increíblemente tienen una vida todavía físicamente muy bien. Muy bien, pero ahorita el promedio sería por ahí por los que nacieron en 1940, y esa expectativa, si se va cambiando a como viene de dos meses cada año, estaremos hablando que las personas que nacieron en 2007 van a tener una expectativa de vida de 103 años, ¿no? ¿Esto qué significa, Marcelo, de punto de vista socioeconómico? Bueno, significa que la carga, vamos, económica del sector productivo, vamos a llamarlo así, entre comillas, va a ser inferior a los adultos mayores, o sea, es lo que te comentaba de la pirámide invertida. Entonces, todo lo que viene siendo, ¿en qué significa la carga? Bueno, pues porque la gente joven produce, la gente joven paga impuestos, genera todo eso, y esa base de gasto, de ingreso de gobierno, pues debe de sostener, los menos deben de sostener a los más, ¿no? Por eso también existe la teoría de subir un poquito la edad. Si bien es cierto, actualmente hay un programa de parte del gobierno de 65 y más, excelente, ¿no? Porque eso permite que la gente que ya va pensando propiamente, ya va de bajada, vamos a decirlo así, pues genere también una expectativa hacia adelante y lo pueda regresar al sector productivo y pensar ya no tanto en cómo completar su economía, sino cómo generar un recurso adicional. Y eso es muy bueno, ¿no? Eso no está en discusión. Simplemente decir que la vida productiva, crear la expectativa de parte también de la gente que hay que elevar un poquito la salida del mercado laboral de las personas mayores, ¿no? Eso, porque tarde que temprano, ya lo comento, esto va a generar una distorsión muy fuerte en cuanto a la capacidad que va a tener los gobiernos, no estamos hablando nada más de México, sino es... En general, en todo el mundo. En general, sino que habría que ver cómo... Ya hay una teoría por ahí también, el super empresario Carlos Slim decía, bueno, que se trabaje menos, se retiren a mayor edad, todo ese tipo de cosas, pues ¿por qué? Porque, bueno, no hay que pensar en nosotros, hay que pensar en las siguientes generaciones que vienen. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué tema tan interesante? Bueno, siempre, ¿no? Siempre, Carlos, los temas que abordas, pero a lo mejor no nos hemos detenido en este, ¿no? No lo hemos abordado con todas las aristas. Definitivamente. Estos patrones generacionales. Sí, y bueno, eso también trae muchos cambios. Desde el punto de vista mercadológico, hay gente que su capacidad todavía de generar o demanda de recursos, pues es muy amplia. O sea, y normalmente cuando se diseña un producto a un mercado, se está pensando en un mercado de 30, 40 años, cuando realmente, actualmente, el mercado de los adultos de 65 y más, que no son personas mayores. No, hombre. Pues tienen una demanda muy alta de productos, ¿no? Oye, Carlos, y Marcelo también, cada día son más empresas las que están metiendo a darle servicios a personas de 65 años en adelante, ¿eh? Claro. Enfocados específicamente en ellos, ¿no? Sí. Cuidados geriátricos, este, ropa para adultos mayores, alimentos para adultos mayores, y esos son los que le están atinando, ¿eh? Es correcto, doctor. Mira, este, yo creo que no, no pudiera, yo digo, yo no calificaría a una persona de 65 como una persona adulta mayor. Claro. Digo, hay una definición, como lo comento, y para mí, yo creo que hay que hacer esa combinación entre el adulto con experiencia 65. Yo diría que un 75 y más, podríamos decir, ya, hay que pensar que vas de bajada, ¿no? Sí. Pero una persona de 65 está, yo creo, ¿no? Dependiendo también, en promedio, vamos a decir, como haya vivido su vida, pero tiene la posibilidad de hacer una, una, un equipo bien interesante con la gente joven, la gente joven que aporta el talento y la gente mayor que aporta la experiencia y la sabiduría, ¿no? Por ahí, alguna vez hubo un programa de gobierno, no, no, y, por eso, en donde se establecía un programa de, de, como tipo tutores, ¿no? Tutores empresariales. Entonces, sería muy interesante en las empresas también ocupar ese, ese expertise, esa, esa posibilidad de que se ocupen las personas como expertos y como tutores para diferentes ángulos en cuanto al expertise que cada adulto tiene, ¿no? Eso sería un programa muy interesante que no nada más es, y además le da una, una dignidad mayor al tema de las pensiones. Claro. Como siempre, muchas gracias, Carlos Aspe. Nos vemos y nos escuchamos, si te parece, el próximo viernes. Gracias, Carlos. Con todo gusto. Feliz fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Son las 8 con 33 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.